saluditos saluditos mi gente por acá vamos a iniciar con otro bonito vídeo un saludo Gracias por ver el video. 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 Muy bonito, vean amigos, hacia el otro extremo, otro pequeño hoyo. Y en lo que es todo acá y la parte de arriba hasta se ve bien lisito. Lo que fácilmente, amigos, lo que fácilmente puede haber cualquier tipo de animalito de acá del bosque. Vean por acá, muy bonito. Vean por aquí el espacio que hay de este lado, pero del otro lado es un hueco muy grande. Pero bueno, vamos a continuar, ya les mostramos por acá. Y pues de eso se trata, amigos, andarles mostrando cualquier entretenimiento que podamos encontrar acá en el bosque. Y de lo que pueden estar seguro, amigos, es que esto sí que es entretenimiento 100% natural. Y de lo que pueden estar seguro. 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 Vean por acá. Está lo que es. Bueno. No sé qué será esto, pero... ¿De qué alguien lo hizo? Alguien lo hizo. tal vez solo para entretenerse en lo que es acá en el bosque amigos muy bonito y a veces como muchas veces les he mostrado que siempre hacen como tipo cabañitas y 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 vamos a continuar amigos hacia el otro lado vamos a ver por acá que más les vamos mostrando y por este lado amigos acá se ve y la verdad amigos les mostré cebollo y me retiré rápido porque se ve bien liso y la verdad fue por acá donde yo vi de ese coyote que se los grabé un short video y fue exactamente acá y andaba una persona más ahí por donde por donde les mostré ese montón de como ramas y la verdad se ve bien liso y está muy amplio entonces ese coyote salió de esa cueva porque realmente aquí iba yo en lo que es este camino cuando lo vi que salió corriendo por ahí y realmente fue de allí donde salió de esa cueva no ya me dio hasta miedo hoy si me dio hasta miedo no ya 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 me dio hasta miedo es que me dio hasta miedo en eso y si 100% vive allí porque está bien lisito amigo y no no se descarta amigos que esa puede estar criando, puede tener allí los coyotillos adentro porque siempre para esta fecha de que entra ya lo que es el verano todos los animalitos de acá, del bosque empiezan a tener, bueno a criar los hijitos tanto como los zorros, los los coyotes todos los animalitos amigos porque aprovechan lo que es la temporada de verano entonces, donde pues ellos pueden alimentar a lo que son a los hijitos amigos bueno, yo la mera verdad donde me acordé de que había visto por ahí el coyote rapidamente se me vino a la mente que si de allí había salido porque está hasta licito y por eso no quise hablar cuando estaba allí enfocando lo que es la cueva bueno pero ya ya me retiré de allí amigos así es de que creo que hasta un poco despacio estaba hablando ya bueno los voy dejando amigos con este bonito video y hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias.